Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy traemos desde Asturias un lobo. Un lobo que se llama Pablo Undestruction, que lleva 10 años ejerciendo de trovador en los tiempos oscuros del Kali Yuga, en la medianoche del mundo. Ha grabado ya 6 discos, el último Ultramonte, y para nosotros es un honor poder conversar con él. Nos encantan sus letras, nos encanta el trasfondo o actitud que se trasluce de su música y sus letras. Y para un canal como este, que aúlla en pos de lobos desperdigados en la medianoche del mundo, Pablo Undestruction, a nuestro humilde entender, es uno de esos hombres lobo del siglo XXI. Entonces, dicho esto, Pablo Undestruction, comencemos. Undestruction, ¿qué nombre es ese? Bueno, pues tiene mucho que ver con lo que has comentado y me salió un poco de casualidad. Pues eso, hace 11 años así que decidí irme a Berlín, al migrar, también con una señorita, como muchas veces ocurre. Y al contemplar todo lo que estaba ocurriendo en esa ciudad, la invasión del hipsterismo que estaba en aquella época, cómo convivía en Noy Kun con las tradiciones de los musulmanes de distintos países que ahí vivían y la situación de conflicto existente, pues decidí llamarme Pablo Undestruction. Es decir, Pablo bajo la destrucción. Efectivamente, sí. Pablo y destrucción para cantar a ese proceso de destrucción, de disolución de nuestro momento en el que estábamos y también a lo más complicado que es el de coagulación de lo siguiente. Claro, ahí es donde está la clave. Es decir, se puede decir que por un lado, diagnosticas el proceso de descomposición en una ciudad tan disfuncional como Berlín. Yo tengo una amiga que vivió allí cinco años y me decía que Berlín era como la quinta esencia de las descomposiciones que se están viviendo en Europa. Entonces, por un lado está asumir la destrucción, por otro lado, coagularla. Muy interesante coagular una respuesta u otra cosa. Bien, ahí es donde el siguiente tema que te quería señalar. Pablo bajo la destrucción y a partir de ahí, sin embargo, tú buscas una inspiración, fíjate que bien lo has dicho, para coagular algo que te trascienda a esa destrucción. Bueno, coméntanos un poco cómo te inspiras. Las montañas asturianas, literatura, música, tu propia experiencia personal del nilismo de nuestro tiempo. Bueno, para mí ese es el quid de la cuestión y que es tener el palo de Zahorí, de trovador, bien engrasado y funcionando. Entonces, yo trato de dejarme llevar por lo que a mí más me puede emocionar y tocar la fiebra más sensible, notar que es algo virtuoso eso que me está moviendo y a partir de ahí, bueno, pues quedarme en ese espacio y ver qué ocurre. Entonces, a mí me ha inspirado mucho, por supuesto, mi tierra, por supuesto, determinadas injusticias que uno contempla y que lo remueven y también las historias familiares, en concreto la de mi abuelo, que pasó por todas las guerras habidas y por haber, empezó en el 34 en Asturias y acabó en Krasnivor, con la División Azul y vuelta para, o sea, empezó con los anarquistas, acabó en la División Azul, volvió, se metió en la mina, de la mina se fue a la Renfe, entonces lo juzgaron por desertor y en el propio franquismo acabó en la cárcel un año. Bueno, tuvo un periplo en el que pasó por todos. Él decía siempre, yo estuve con rojos, con negros y con azules. Y eso me marcó porque luego era una persona con una bondad, con un buen humor enorme. Entonces, ahí empecé a ver que las cosas no son lo que parecen, que en muchos casos son exactamente lo contrario de lo que parecen, que por medio de la negación uno puede llegar a afirmaciones mucho más rotundas a largo plazo y eso, bueno, pues fue una gran inspiración y un lugar en el que tratar de colocarme con la distancia de dos generaciones para contemplar este mundo y tratar de intervenir en él siendo consciente de ese ancestro. Oye, qué interesante, ¿no sabes esta historia de tu abuelo? O sea, parte de tu inspiración, soy asturiano, he recibido las influencias musicales, culturales, he recibido el nilismo, pero escucha que tengo un antepasado, un abuelo, que tiene el periplo casi completo de la España desgarrada del siglo XX, ¿no? Los anarquistas, quieres decir, en la revuelta asturiana, en la guerra civil, después con la división azul en Krasnivor, el último gran momento épico, ¿no? El guerrero español, las estepas rusas, vuelve la mina, de la mina a la renfe, de la renfe a la cárcel, y él ha hecho el viaje completo. Ha hecho el viaje completo, empezó con... Él tenía un amo, porque en ayer, que son los montes asturianos, mucha gente tenía amo. Entonces él, en tiempos de la república, tenía un amo, que le daba comida y techo, que le daba leche y pan, porque cuidaba a las vacas. Ahí se da la revolución de Asturias, se sube en el camión de los anarquistas, está todo el tiempo, hasta que acaba luego ya la guerra civil, y que él tenía 17 años, cuando acabó. O sea, empezó con 14, o 18, que acabó a mediados del 77 en Asturias. Le iban a fusilar y el copiloto del camión era su tío. Entonces dijo, a la división azul y te dejas de... Estuvo en el Ebro, toma de Madrid, y todavía cuando acabó la guerra, él no tenía la mayoría de edad. En Lugo fueron muchos que habían sido republicanos, y acabó yendo a la división azul. Supervivencia, y a la par, que formación espiritual y política también. Y luego él no se quiso quedar en el ejército, etcétera, se metió en la mina, bueno, hizo todo. Entonces, bueno, fue como un camino muy noble, y sobre todo, es que era muy buen paisano. Esta es la clave. Particularmente buen paisano, reconocido por mucha gente. Estaba calvo, le veías trozos de metralla en la calva, que le habían quedado ahí puestos, porque ganó dos cruces de hierro, una porque salió de una fosa común, y ahí cogió a un compañero. Y esa bondad, esa delicadeza, esa inocencia incluso... O sea, mantuvo el contento y la inocencia interior, a pesar del periplo... Claro, y a mí me llama muchísimo la atención cómo gente expuesto realmente a un grado de violencia real, corpóreo, enorme... Terrible, terrible, sí. Mantiene la inocencia, y a lo mejor algunos de nosotros, que simplemente hemos estado expuestos al audiovisual, que representa eso... Nos hemos corrompido. Nos hemos corrompido. ¿Dónde está la... La clave, que me ha encantado, era un buen paisano. Sí, sí. Yo creo que es lo más que se puede decir de un sujeto al final de su vida, ¿no? Fue un buen paisano. Mantuvo nobleza, inocencia, contento, pureza, a pesar de las vaivenes de la vida. Vale, pues, inspiración, me encanta. Tu abuelo, ese buen paisano asturiano que viajó, el viaje histórico completo del siglo XX y su desgarro. Ojo, también hablábamos, ¿dónde te ubicas en un panorama musical actual, no? En el panorama musical actual, ¿dónde se ubica la música, los sonidos de Pablo en Destruction? Me decías, hasta cierto punto, a la contra. Sí. Sí, que uno asume cuando está a la contra que está también formando parte de un sistema. Pero yo me inicié un poco en la música, desde el principio también muy asociado a movimientos más o menos sociales o políticos, en todo el ambiente, a narcopunk, etcétera, adolescente. Entonces ahí nosotros creíamos que estábamos haciendo algo que era antisistema cuando uno maduro se da cuenta de que no lo es, que es sistémico y además hay determinados procesos que hacen que se acabe integrando cada vez más. Y bueno, yo trataba de analizar, vamos a ver qué constituye sentimentalmente, espiritualmente, también nuestro sistema y cómo se le puede tratar de rebatir una de dos o para destruir el sistema que es muy ambicioso o al menos para identificarlo. Entonces, a mí sí que me interesaba ser capaz de formar parte, de construir, primero libre pensamiento en la medida de lo posible, pero eso enmarcado dentro de alguna contracultura contemporánea. Entonces ahí es donde yo creo que me puedo enmarcar, sobre todo viendo cómo se ha ido desarrollando. También ese anarquismo muy individualista que también ha derivado en Bad Bunny, en todos estos... En las basuras contemporáneas. En las basuras contemporáneas. Y hace que ahora yo creo que sí que se pueda entrever realmente un germen de nueva contracultura. O sea, se puede decir que es una apuesta, hasta donde puedes, con las herramientas que tenemos, con una verdadera contracultura o contestación a los procesos sistémicos que han llegado a absorber, como dices, el punk. El anarco punk ese que todos conocimos en la adolescencia ya es sistémico, ¿no? Entonces, la contra tiene que ser otra cosa. Bueno, pues muy interesante y en orden a seguir los argumentos que nos has planteado, yo te había comentado que lo que quería era, bueno, pues leerte la letra de alguna de tus canciones, que a mí algunas me gustan mucho, y tú libremente, pues a los que vayan a escuchar o ver este aullido del lobo, pues comentar lo que estimes oportuno. Entonces, mira, una primera canción dice... No me convenceréis, yo lo vi de pequeño. Eso era libertad, lo de ahora, aburrimiento. Mejor diez puñaladas que un minuto de miedo. Solo importa el dinero, ¿dónde queda el orgullo? Era lo que querían. Malditos europeos. La canción es el puerto de Gijón, que hace referencia al barrio de Cima de Villa, me parece que se llamaba. Yo no lo conozco, no he estado allí. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes decir de este no me convenceréis, yo lo vi de pequeño? Eso era libertad, lo de ahora, aburrimiento. Bueno, yo creo que todos lo vimos, en mayor o menor medida, pequeños, lo que era también la privacidad cuando existía, la diferencia clara entre el escenario y el obscenario, lo que ocurría también dentro del obscenario, como permitía también, luego, el mundo de la luz. Entonces, en Gijón, Cima de Villa, era el barrio de pescadores, también de las prostitutas, de los travestis, de todos los antros y tugurios, habidos y por haber, que también permitía, paradójicamente, que luego se diera esa otra vida recta de los obreros, de la luz del día, del Gijón ya, de la calle corrida y del centro. Entonces, yo vivía algo, unos últimos coletazos de todo eso, que también generaba un tipo de carácter, mujeres muy duras, las pescaderas, las cigarreras. Lo mencionas en la canción. Sí. Mujeres muy fuertes. Muy fuertes, sí, que parían los niños y los niños ni lloraban, le digo en la canción, levantaban barbilla y se echaban al mar. También marineros e incluso, que también digo de Rambal, mucho más que un marica, un héroe nacional, incluso, nada tenía que ver eso con el supuesto movimiento LGTB. Ya, ya, ya. Eran outsiders orgullosos de su propia marginación, que dentro de su comunidad tenían un lugar y estaban... Y había una afirmación de coraje, porque la canción afirma, respecto de ese personaje, una afirmación de coraje, incluso en su condición de homosexual encima de Villa, en los años 70, 80, o lo que fuera, y el resto, ¿no? Las mujeres pescaderas, los marinos, todo. Y esa comunidad era sólida, era natural, cada uno ocupaba su lugar. Asumían también que, en muchos casos, eran los malos de la película, porque olían a pescado, o porque uno era una prostituta, o por lo que fuera. Pero, también digo ahí, broma, sexo y delito, verdadera bondad. También ahí aparece lo que te decía, por ejemplo, de mi abuelo, incluso en circunstancias muy adversas, que pueden ser distintas, a veces es una guerra, otras veces es pobreza, otras veces incluso vicio, puede aparecer la verdadera bondad. Y yo eso, me llegó un poco de ese mundo. Ya conté alguna otra cosa, una anécdota, porque es que es de traca. O sea, delante del ayuntamiento de Gijón, estaba uno de los últimos puticlubes de travestis que había, que era el Sampán, que llegó un momento de tal degradación, que cayó una de las paredes, que era la pared del baño. Entonces, ahí estaban esos entes, lavando sus partes pudendas, etcétera, y te gritaban, oye, chavalín, vente pa' aquí, no sé qué, a voces delante del edificio de la autoridad. Entonces, esa situación irreal y de caos, ya no se dan, ya no se dan. Está todo atado y bien atado, hipercontrolado, hipervigilado, hiper saneado, hasta el punto de que está muerto. Entonces, la ciudad, llegó un momento que la ciudad de Gijón, para mí era todo negocios cerrados, gente muy mayor, porque ya no podía haber jóvenes, porque mi generación y los más pequeños se emigraron todos, y ya no había vida. Con la parte buena que había en esa época, que la gente iba a trabajar en Sidesa, ganaba su salario, tenían familias con cuatro chavales, etcétera, y con la parte buena, pues más conflictiva, que es que luego se pillaban una moña el fin de semana y pasaba lo que tenía que pasar, porque ese salario daba incluso para eso, para mantener la luz y el orden, y para mantener esa válvula de escape. Luego todo eso se fue acogotando y llegó un momento de inmovilidad en el que más o menos estamos. Malditos europeos, malditos puritanos europeos. Sí, claro. Bueno, pues Europa tiene sus distintas partes, pero sí, ese puritanismo al final es muerte en vida. Se puede decir que Gijón, a partir de esta canción, transmite la sensación de haber sufrido un proceso de aburguesamiento, de masculación vital tan grande que incluso el barrio Lumpen tenía más pureza y autenticidad que la vida pequeño-burguesa que se preconiza a posteriori. Sí, sí, sí. Vamos, esa es mi impresión. Vale, pues siguiendo en esta línea, otra canción. Dices, me dices que solo perdura el dinero, me dices que solo es sincero el sexo roto y no el amor. La vida moderna es como una cruz. Una canción que se llama nada más y nada menos que Limonov, personaje que da para una gran película. Entonces, cuéntanos, ¿la vida moderna es, puntos suspensivos, como una cruz? Me dices que solo es sincero el sexo roto y no el amor. Pues, bueno, en esa canción de Limonov, Desde Asturias al infierno, también trato de poner los paralelismos que para mí hay entre cómo he vivido yo la cultura asturiana y lo que me llegaba también de ciertas cuestiones de la cultura rusa. De la relación, vamos, con la dimensión trascendental del ser humano, con la virilidad, con el heroísmo, etc. Y en este caso, esa frase me la dijo el típico liberal amanerado berlinés. Liberal amanerado berlinés. Esa es la epitome del ideal de nuestro tiempo, casi, del ideal antropológico postmoderno. Entonces, estando yo de gira en Berlín, ya no vivía ahí, pero me había ido de gira, previo viaje a Polonia, te voy después de un concierto, una charla en la que se me abrieron las puertas del averno y solamente me hablaban, pues eso, del sexo roto y no el amor, del dinero, del mundanal ruido como única verdad asumible y eso me hizo que se me tensara el muelle y ya se me disparó cuando llegué también a Polonia. Ya en el propio viaje, en el propio Berlín del Este, toda la iconografía comunista tiene algo de espiritualidad, la que contiene, Trap Tower Park es impresionante, hay algo... Hay un mito heroico alrededor. Hay un mito heroico que llega el momento en que ya sacas la espada. Estaba leyendo Limonov en aquella época también, se me juntó todo y de ahí surgió esta canción. La siguiente, que yo creo que es casi, a mi humilde entender, una buena vía de contestación a estos procesos de descomposición donde alguien te dice, solo es sincero el sexo roto y no el amor. El nivel de descomposición, la vida moderna es una cruz. Entonces, traigo a colación una canción que a mí me gusta bastante, que en el estribillo, bueno, pues a mí el estribillo parece que es una consigna del hinduismo, de la vía del sadma, de la espiritualidad, porque dices, fijaos, dice, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Fui a ver al cura de mi familia. Pablo, tranquilo, yo te confieso. Pero existen los médicos y existen las pastillas. De eso también me arrepiento. Y luego dices más adelante en el estribillo, dices, ¿cómo volver a ser otra vez puro y ligero? Y lo repites varias veces en el estribillo. ¿Cómo volver a ser otra vez puro y ligero? Puro y ligero de alma, de corazón, ¿verdad? En la tradición india se dice que está la energía sattva, pura y ligera, que te eleva, la energía tamas, densa y oscura, que te aliena, y la energía rajas o rayas, que es la que te expande sobre el mundo o contra el mundo. En el orden jerárquico sería sattva, rajas, tamas. Tú estás apelando a sattva, puro y ligero, en un mundo completamente tamásico, denso y oscuro, ¿verdad? De sexo roto y no de amor. Sí. Bueno, en esa canción trato bastantes dimensiones de ese mundo denso y oscuro por mis propias vivencias, claro. Entonces trato de hacer un repaso de P a P a relaciones amorosas políticas. También digo, me arrepiento de usar mi odio como un buen soldado, debería irme al Kurdistán a combatir, de hablar demasiado, amigos, artistas, queridísimas, chicas, quitadme los idos de una familia. Digo distinto, trato de repasar las distintas dimensiones. Estas en concreto es casi de la, para mí más importante, de palo tranquilo, pero existen los médicos y existen las pastillas. Y ahí sigo, pastillas, pastillas, solo pastillas le dieron y de eso también me arrepiento, debido a haberme explicado mejor para que el cáncer no fuera el único movimiento. En estos versos en concreto, yo creo que sí se plantea un poco, de forma también irracional, porque las canciones son así, vienen dadas en gran medida todo el asunto del cientificismo como religión oculta o camuflada. De nuestro tiempo. De nuestro tiempo, que es bastante importante. Y cómo, bueno, sí, tratar de, el estribillo completo es cómo volver a ser puro y ligero, cómo volver a casa otra vez. Exacto. Recuperar esa casa, ese hogar también espiritual, esa concepción de que existe la posibilidad de la virtud y existe la posibilidad de la limpieza, es un proceso que requiere un esfuerzo, que no es gratis, porque nos tendemos a ensuciar. Si no hacemos nada, te ensucias. Y te debilitas, las dos cosas. Y te debilitas. Entonces hay que hacer algo para mantener esa limpieza y ahí es lo que me pregunto en un momento, la verdad, de bastante desgarro. La verdad es que me encanta, ¿no? Cómo volver a un hogar, cómo ser puro y ligero. Se puede ser virtuoso, se puede ser limpio, pero si no haces nada, te ensuciarás y te corromperás o te debilitarás. Sí, hay ciertas cosas que van a acelerar ese proceso de corrupción, pero no hacer nada y lo implica. Vale, pues seguimos. Me ha encantado la idea que has dicho de lo virtuoso. De hecho, mira, al final de la canción hay un fusilo, un poema de Omar Hayam, me parece que es, no me acuerdo muy bien, que es el que vea una injusticia, que la arregle con su mano, si no puede, que la arregle con su voz, si tampoco puede, que la sienta en el corazón y esa es la menor de las entregas. Que también va en la misma dirección de, ante eso hay que intervenir, aunque sea, con el corazón. Bien, pues seguimos. La siguiente canción, que a mí me gusta mucho, Charlie García saltó desde un noveno piso y cayó en una piscina con un metro de agua. De allí salió con cara de demonio invencible y saludó a unos idiotas que le arengaban. Dime por qué veo esto yo ahora en YouTube. Y luego más adelante dices, es porque tengo que volver a abrazar mi gracia. Hubo un momento en el que yo también fui invencible y recorrí a galope los pueblos de España. Voy a volver a saltar como Charlie García. No creo en ti, cobardía, y niego tus poderes. Esta canción tiene que ver con una anécdota del rockero argentino Charlie García, un hombre desatado, que efectivamente saltó desde un noveno piso en un hotel, me parece, y le grabaron, por casualidad más, no lo hizo a posta, por casualidad le grabaron. Y el tío se tiró a una piscina que no tenía ni un metro de agua y no se mató. Y salió del agua como si nada y todo el mundo dice, hostias, ¿cómo ha podido ocurrir eso? Charlie García que es un personaje desatado. Es el rockero rock and roll animal, que diría Lou Reed. Entonces, bueno, pues a partir de esa anécdota que dices que te encuentras en YouTube, pues desarrollas esa idea de, maldita sea, es que tengo que volver a abrazar mi gracia. Hubo un momento en que yo también fui invencible y recorrí a galope los pueblos de España. Voy a volver a saltar como Charlie García. No creo en ti, cobardía, y niego tus poderes. Pues es que ese vídeo de YouTube me salió por este fenómeno también medio mágico del algoritmo, de repente te pone eso delante. La vida es así, fuera de YouTube también. La providencia. La providencia la tenemos por un lado y ahí también se manifiesta incluso a veces a través de ese malvado algoritmo. Estábamos confinados. Llevamos un tiempo confinado. Tengo otra canción que se llama Lobito, precisamente, en la que relato mis paseos nocturnos en el confinamiento para tratar de encontrarme con ese espíritu de la noche que no se podía ver. Yo lo quiero ver. Fue muy interesante. Estaba en Oviedo. Porque, claro, solamente te encontrabas locos y perros aullando. Y muy pocos de ambos. Pero yo estaba ahí como forzando ese encuentro. Y de repente, cuando para mí me suponía un reto salir a las 3 de la mañana a darme un paseo y que no me pidiera la policía, que es una cosa ridícula, veo eso. Y me recuerda que en algunos momentos, que yo los he sentido, de alineación perfecta con el espíritu adecuado, uno se volvía invencible. Invencible. Y yo lo noté con una canción que tengo, Busero Español, cuando la tocaba en directo, que ahí yo me desprendía del escudo, que es la guitarra, y la banda tocaba, podía hacer lo que fuera. Saltaba el escenario, no me pasaba nada. A su vez, las críticas de todos los adversarios, de todos los trolls, de todo y tal, nada me hacía ningún daño. Yo estaba seguro e iba adelante. Y eso llegó un momento porque, bueno, todos los procesos también que vivimos de ataques, cancelaciones, de todo tipo, tal y cual, bueno, pues uno tiene que estar muy firme. Cuando uno dobla la rodilla, la fastidia. También el miedo que a mí me había implicado, por ejemplo, en la propia profesión, la seguridad después que vayas a tener para poder mantenerlo, los problemas sentimentales derivados de tener este oficio, que con, bueno, pues con las mujeres fundamentalmente, que son muchos, etcétera, a veces te hacen flaquear. El miedo. Y caes, y caes, y pierdes todos, de repente... Te matas, saltas con Charlie y te matas. Y te matas. Pero a eso, el ver ese vídeo me recordó, existe la posibilidad... De que se alineen las piezas y sobrevivir. Y yo creo que ahí lo demostró. De hecho, viendo entrevistas y tal, decía, hablando de la influencia que habría podido tener en su hijo, ese vídeo, dice, yo soy un aristócrata de la virtud, decía Charlie. Entonces, a mi hijo lo mejor que yo le puedo transmitir es eso. Y en ese vídeo, aunque yo estuviera como una borrachera y tal, por eso estos puritanismos... No, hombre, tampoco nos pongamos tan tiquismiquis, que a veces en esos engendros hay mucha nobleza y hay mucha virtud. Y ahí lo demostró también. Se puede conseguir lo imposible cuando uno está convencido de ello. Entonces, bueno, me pillaba con todo el asunto de lo del COVID y con toda mi historia personal, y fue como un detonante para decir, no vuelvo a las andadas... No vuelvo a inclinar la rodilla. Y no la vuelvo a inclinar y transformar opiniones en convicciones y solidificar determinadas sustancias internas que primero están gaseosas, luego están... Y ahora ya son una columna. Son una columna. Y si tengo que saltar con Charlie, salto, no pasa nada. Exactamente. Qué maravilla. Mi canción favorita, de Power of Destruction. Otra más, dice, quedaos mi coche y quedaos también mi casa. Quedaos mi ropa si es que hay algo que os valga. Quedaos los discos y mi guitarra. Cuidadme el material con el que he buscado mi alma. Hay que cavar hasta el centro de la tierra y merecer el fuego. Una canción que se llama Un salario social. Bueno, pues esa canción fue una de las que quemé cuando hice ese disco, Predación, que la primera tirada fue a la hoguera porque casi me daba miedo a mí mismo la certeza de alguna de las canciones. En este caso, trataba de ponerme en la piel y la dadme un salario social para que yo pueda acabar mi propia tumba y en el proceso de cambiar mi propia tumba encontrar el oro de... en vez de encontrar mi muerte, encontrar... La perla, el oro, el oro filosofal, ¿no? De los alquimistas. Efectivamente. Entonces, bueno, pues, pues, de eso va, de esprenderse de lo material, regalárselo al que le sirva para... Y cavar. Y cavar. Y cavar... En un pos del oro, del fuego de las entrañas de la tierra. Efectivamente. Vale, luego viene una que a mí me gusta también mucho, además, que yo no lo sabía, me lo has comentado, que en realidad es una nana. O sea, casi toda la letra es una nana tradicional asturiana que te cantaba tu madre, ¿no? Es una asturiana también, asturleonesa que a mí me la cantaban como nana. Bueno, fijaos, porque a mí la letra me parece muy interesante que sea una letra popular del pueblo llano, ¿no? No es una creación de un artista ahora, sino que es un artista que coge algo tradicional, que dice así, a la mar fui a por naranjas cosas que la mar no tiene. Ay, mi dulce amor, ese mar que ves tan bello es un traidor. La farola de mi pueblo está partida en dos cachos, uno alumbra a los marinos y otro alumbra a los borrachos. Ay, mi amor, ese mar que ves tan bello es un traidor. Toma ya. Claro, yo de bebé yo escuchaba la melodía es muy bonita, muy guapo, y yo ahí empecé a quedarme fascinado por la música popular mágica, tradicional, las distintas interpretaciones que uno puede tener. Esta canción es bastante directa, pero aún así no significaba para mí lo mismo en la niñez que en la adolescencia, que ahora. Ah, te aporta más ahora, claro. Porque ya ves que las naranjas a por las que vas muchas veces, pues, también en relaciones de pareja, que es de lo que hablan, no las vas a encontrar en el mar, no puedes encontrar esas naranjas, porque, que yo lo interpreto también muchas veces, ese amor divino, en muchos casos, o, bueno, hay algunas facetas del amor que no están en el amor romántico, entonces, si vas a buscarlo ahí, no lo vas a encontrar, vas a encontrar otras cosas que son válidas. Ahora mismo, bueno, porque estoy yo en esas y lo ves, pero, pero bueno, esta canción es una de muchas de la cultura popular asturiana que, que transmiten algo muy valioso, que yo creo que es la religiosidad y el pensamiento mágico popular tradicional, también como una alternativa, porque muchas veces, cuando se trata de recuperar ese pensamiento mágico, se tira de lo religioso, también con religiones constituidas y nos olvidamos de la religiosidad popular, del cristianismo popular, que es muy valioso, muchísimo, que es muy valioso, que es el que puede perdurar más allá de la corrupción de las instituciones. Sí, y en esta canción no hay, hay otra a mí que me encanta que es Chalaneru, también muy famosa, que es Chalaneru, Chalaneru, que llevas en la Chalana, llevo roces y claveles para el corazón de una Shana, son de la Chalana, son del pueblín Chalaneru, porque si la Chalana muere, muere el chugarín, muere el pueblo entero. Entonces, te está hablando también de un poco de la sirena, del típico mito, la Chalana es la barca, es el barquero, entonces el barquero no puede quedar atrapado por la Shana, por la sirena de río, y que también es lo mismo, no quedarse con ese canto de sirena del traidor, porque si la Chalana muere, muere el pueblo entero, si el oficio, si el trabajo muere, el trabajo como vocacional, nos quedamos sin pueblo, y eso también lo vas entendiendo, que canción más bonita esa, de la Shana, o sea, no vayas, el barquero, no vayas con tu barca en pos del hada, que te encanta, que te hechiza, porque perderás la barca y se perderá el pueblo, y se perderá el pueblo, que maravilla, y en muchas, yo creo que ahí, Joaquín Díaz ha hecho una labor titánica, de recuperación, de la cultura popular, y lo que queda, que a mí es lo que me interesa, que es lo que me gustaría, que hubiéramos, que hubiera más gente, y todo, aportaciones pocas, que eso se revitalizara, se hiciera contemporáneo, y no simplemente fuera, un hecho museístico, o folclórico, que estuviera integrado en nuestra vida, que estuviera integrado en nuestra vida, que fuera vivo, que se actualizara, que se compusieran también canciones desde ese lugar, desde ese prisma, y bueno, y continuar algo, que se pierde, en el pasado. Bueno, pues para cerrar, creo que también es un cántico popular, que haces a capela, en los directos, ¿verdad? Los conciertos, viva el trueno, y viva la gente tronera, de los hijos de mi padre, yo soy el más calavera. Pues sí, una canción muy guapa, que me enseñó Odón García, un gran cantador de tonada, y que es de, del Cabo Peñas, que es el piquito de Asturias, en la boina de Asturias, está ahí, un sitio muy poderoso también, con un mar muy, una mar muy violenta, muy bravo, muy bravo, y ahí tienen, esto que es de San Martín de Podes, que es uno de los pueblos que hay ahí, que lo cantan, y claro, es que ese papel, del trueno, viva el trueno, y la gente tronera, adelante, de los hijos de mi padre, yo soy el más calavera. que también es un poco de reafirmación, que la reafirmación personal, no tiene que ver con el egoísmo ramplón, que es esa, muchas veces cuando se critica, no, es que somos muy individualistas, bueno, cuidado, muchas veces con lo del individualismo, a veces no hay cosa más generosa, que la reafirmación personal, también, en un sentido positivo, que viene de dentro, y que a partir de ahí, te va a permitir tener una fuerza, que es condición, para ser generoso, desde ese lugar, y el no achicarse, ante dioses menores, también, claro, pues eso se dice, viva el trueno, claro, frente a los dioses menores, de la mezquindad, viva el trueno, y la gente tronera, y poco a poco, y mira, y me cago en ti, en ti, en ti, y que yo soy el más calavera, y ya nos ponemos a hablar, vale, pues vamos a terminar, si te parece ahora, comentándome, simplemente, hemos hablado de estas letras, de tus canciones, bueno, pues lo que estás poniendo en marcha, o estás trabajando, junto a otras personas, para poner en marcha, en tu pueblín, vives en un pueblín asturiano, cuéntanos un poco, bueno, pues eso, me fui hace unos años para allá, antes me comentaba, bueno, época COVID y tal, y compré la casa, que un señor del pueblo, se había jugado a las cartas, entonces me salió muy bien, ahí están las oportunidades, él está bien además, tiene lo que había proyectado, y yo tengo mi casina, con el huerto, que comparto con un amigo, por ahí, entonces, he montado la síntesis, con voluntad también alquímica, como estudio de grabación, sala de conciertos, hemos hecho unos cuantos, lugar también para nuestras tertulias, reflexiones, varias y demás, entonces, con ese osmim, vamos a ver, tampoco forzar muchísimo, pero mi idea sí, es tener un sello, es tener un think tank, también ahí, sobre la canción popular, la cultura popular, echarnos una mano, para hacer también una red, de espacios, donde podamos, dar también esta batalla, cuerpo a cuerpo, que se da en la canción popular, en directo, en lugares relativamente austeros, estamos también con el Instituto Asturiano de Chigre, Chigre es como la taberna, hemos ido a tocar la taberna Narciso, que tiene 190 años, estamos tratando de poner, pues eso, hacer un circuito, con todos estos lugares, para que se pueda, en el mejor de los casos, recuperar, reactualizar, y respiritualizar, esta tradición trovadora, española, que en otros países, por ejemplo en Francia, sigue viva, por medio de los chansonniers, no solo en Francia, hasta Leonard Cohen, se consideraba chansonniere, heredero de esa tradición, y en España, se perdió, por distintas razones, influyó, lo estábamos comentando antes también, la imposición, casi económica, aunque nunca es solo económico, del flamenco, como las... paradigma, paradigma folclórico, de la cultura popular española, oye, es una parte, pero hay muchísima más, y dentro de eso, que no es el flamenco, bueno, pues está la canción trovadora, visigótica, y de todo tipo, que, bueno, pues que queremos actualizar. Oye, pues que envidia, me encanta, una especie de centro cultural, punto de encuentro, tertulia, estudio, divulgación, trabajo de la música, desde el pueblín, y eso, bueno, pues supongo que de aquí a nada, será accesible, se pondrá en marcha, tendrá web, tendrá canal. Ya lo es, lo que pasa que vamos también, ha funcionado muy bien con la discreción, yo empecé ahí a montar conciertos, debo reconocerlo también, por aquello de, de negar, para llegar a la afirmación, cuando el COVID. Negación de la negación, que diría Hegel. Entonces, época del COVID, no nos podíamos ver, no podíamos hacer nada, pues, yo dije, pues voy a montar conciertos aquí, y fueron muy bien, y, que bien, y todo el mundo, en amor y compañía, tenía un punto de catacumba cristiana, también, de, me cago en la mar, dame un abrazo, pero, como un castillo, ven a mis brazos, y ahí, simplemente con el boca a boca, se creó un grupo guapo, de gente también, que estaba dispuesta, a que, a por lo menos, que le pusieran una multa, para ir a, a escuchar música, ya no es socio, ya es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa, entonces, a través de eso, el, el grupo se fortaleció un poquitín más, y, cada tres meses, más o menos así, yo, hago uno de estos conciertos, luego, después del concierto, hay muchas cosas, pero, yo creo que, el concierto, que está para concertar, es algo muy parecido a comulgar, es una buena manera, de proponer algo, porque es muy llano, es muy poco, pedante, porque si ya planteas, como un ciclo, académico, tal y cual, a veces, en conciertos, yo, de hecho, no me caracterizo, por mi erudición, pero he girado tanto, que acabas hablando, con muchísima gente, acabas pateándote, mucho terreno, y es muy enriquecedor, entonces, ese grupo, ya está hecho, tenemos un canal, de Telegram, tenemos el Instagram, tal y cual, una pequeña web, el Bandcamp, donde se van subiendo, los discos, eso ya está hecho, vamos a ver, las distintas dimensiones, que podemos conseguir, de lo último que ha salido, es Víctor Herrero, que es muy buen, trovador, es un gran músico, toca con Vinicio Caposela, de Italia, con algunos otros, ya tiene, cierto reconocimiento, dentro de, de la parte, industrial, por así decir, del asunto, pero lo importante, es que se mantenga, este núcleo duro, y de ahí, vayan surgiendo, pues eso, nuevas, nuevas voces, y, y, cierta masa crítica, también. Qué bien, son chispas de luz, en la medianoche del mundo, desde un pueblín de Asturias, el señor Pablo Undestrucción, fuerza y honor, tío, muchas gracias por venir. A ti.